¿Hay superhéroes de mentira y otros de verdad? Acompáñenme, te invito a conocer. ¡Superhéroes sin capa! Hola, soy Sofía y tengo la misión de buscar un superhéroe. ¿Pero qué es un superhéroe? Un superhéroe es una persona que puede hacer muchas cosas buenas con sus superpoderes. Los superhéroes de verdad no vuelan ni tienen tanta fuerza. Sus poderes están en su mente y su corazón. Hoy quiero que conocen a Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda fue un señor que vivió en una época muy difícil para Venezuela y tuvo que luchar contra otro señor que le hacía mucho daño a las personas y le robaba la libertad. No podían salir, no podían hablar. Sabía que el superpoder de Fabricio era su inteligencia porque estudiaba mucho y sabía hacer muchas cosas. Sabía que fue maestro, periodista y diputada del Congreso Nacional. Entonces, con su inteligencia, ayudó a otros a vencer al señor Malo, al que todos le tenían miedo. Ese señor se llamaba Marcos Perejimento. Y cuando por fin la gente creyó que eran libres, Fabricio descubrió que aunque el señor Malo no estaba, los que quedaban también eran malos. Fabricio luchó con todo su corazón para lograr la igualdad y libertad de todos los venezolanos. Y aunque muchos amigos le ayudaron, la gente mala se encargó de que no pudiera completar su misión. Hoy Fabricio descansa donde descansan todos nuestros héroes de carne y hueso, en el Panteón Nacional. Por eso hoy queremos recordarlo como lo que es un superhéroe sin capa. ¡Gracias!